Continuamos con más informaciones en Accesos y Límites. Habíamos anunciado que teníamos o tenemos un foro de la historia del ajusticiamiento de Lili, aquí está Mariano, Luis va a participar, tenemos a Luis Quesada también en línea con nosotros, pero antes de iniciar quiero informarte Luis que me escribe José Hernández Che, quien es el presidente en funciones del PRM, y me dice que te informe que el PRM es garante de ese acuerdo que se hizo con respecto al 4% que yo voy a tener participación en el ayuntamiento. El que tiene una gallina que no pone huevo y la garantía del PRM, para eso no tiene nada. Bueno, eso es lo que tú piensas, pero es así. Te equivocaste. Y el apellido de Waldi que ahorita se me fue, Waldi Taveras, que es el asesor de ese Santo Domingo que tiene la Comisión de Transición del PRM del Ayuntamiento. Entonces, con esto ya dicho, vamos a hablar entonces con Mariano, Luis y ya el conversatorio que tenemos al respecto del ajusticiamiento de Ulises Herrox Lilis. Y todo vino este encuentro porque yo preguntaba a Mariano en la participación que tuvo en esta semana que qué logramos nosotros con presentar esta historia del ajusticiamiento de Lilis y qué buscamos con eso ante la gente, qué respuesta esperamos. Nuevamente, Mariano, bienvenido. Gracias por estar aquí en Acceso, Llevando Educación a nuestros seguidores. Todas son suyas. Entonces, buena compañía. Mira qué compañía te igualamos en el día de hoy. Excelente compañía la de Luis Díaz. Bueno, quedamos al final cuando tú planteabas esto y llegó la idea de retornar de nuevo para tratarlo en compañía de otra persona o de otras, en este caso de Luis, Luis que sabe que tú me informes que está en la línea, de que lo importante de esto es buscar la significación del hecho. Lo primero es saber que tuvimos una dictadura, mejor dicho, una tiranía y que no debe ocurrir. No debe ocurrir. Ahora, el asunto, y por la vía telefónica conversaba con Nicolás cuando reiteramos esta actividad, es de para qué sirve la historia, incluyendo ese acontecimiento, o sea, conocer ese acontecimiento. Y decíamos aquella vez, ya rápidamente, de que la historia sirve, sirve cuando se trabaja de esta manera, cuando se investiga de esta manera, y cuando el propósito que lleva el investigador y al historiador y a los maestros que llevan la enseñanza de la misma en la escuela, para transformar. La historia sirve para transformar, para cambiar la sociedad, cambiarla en lo necesario, en lo necesario a partir de no cometer los errores que las generaciones pasadas han cometido. Pero esa es una visión de la historia. ¿Qué ha sucedido con nosotros? Que la historia es cuentística. Es cuentística. Y como vivimos en un sistema hipócrita, vagabundo, un sistema que no quiere dar la cara y que no quiere poner nombres a las cosas, pues se nos ha contado la historia como aquella persona que se le entrega un helado con 12 frutas y que al fin y al cabo no sabe qué fruta está comiendo. Y no puede decir, me gusta la lechosa, me gusta la piña, porque no puede identificar en esa mezcla. Y aquí en la historia se ha mezclado todo. Se ha mezclado todo. Entonces ahí vemos que un referente, por ejemplo, que hago siempre cuando me toca hablar de historia con grupos de jóvenes y niños, es de que en la historia hay una cosa que tenemos que buscar y que es necesario, y que son paradigmas. O sea, la gente, la juventud, tiene modelos. ¿Cuáles hombres y mujeres que pueden presentarse como recientes? Por lo que han hecho, por cómo han pensado. ¿Cuáles son los modelos históricos que tenemos nosotros? ¿De cuáles se habla más al fin y al cabo? ¿Se habla más de Huesin, que es una familia que ha estado en el poder, que es de Camaño? ¿Se habla más de Inbel Barrera que de Fernández Domínguez? ¿Pero este que se le hizo el busto aquí a Lora Fernández, por ejemplo, que murió en el Matú, ese ni se menciona? ¿Pero por qué? Porque la historia, desde un principio, ha estado manejado por el poder. La historia es política. La historia es ideología. La escuela es política. La escuela es ideología. Y en la escuela, una de las materias que son fundamentales en el marco ideológico es la historia. ¿Y quiénes manejan entonces? La escuela es el poder. Entonces, van a transmitir, nos van a decir lo que el poder quiere. Entonces, la historia dominicana, yo digo que es como un libro que cae a la calcoma. Esos libros que le cae la calcoma, la polilla, que se le hacen muchos joyitos. Y usted va leyendo y va adivinando la letra o la sílaba que la polilla se comió. Pero llega un punto en que no hay manera de seguir. Y sucede que lo más importante de la historia dominicana es lo que la polilla se comió. Luis Díaz. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La historia, la historia tiene un sello de clase. Tiene un sello de clase. Tiene un sello de clase. Debe dejar de ser efectiva como está el momento. Bernardo Vega. La historia de los dominicanos. Bernardo Vega. ¿Eh? Oye, me... Nunca nos va a decir la verdad Bernardo Vega. Nunca. Siempre ha dicho la medida. Pero Framo y Japón tampoco. Exactamente. Roberto Casar, que la dice un poco a media, pero dice algunas verdades, no está permitido en las escuelas. Entonces, le está censurado. No se prohíbe, pero no se incentiva. O sea, no está oficializado su libro, pero tampoco se incentiva su uso. Pero Franklin lo mismo también, que escribió un libro muy bueno, Historia del Pueblo Dominicano. Pero tampoco está oficializado su libro y los maestros que no leen, que no estudian, que no le importa tampoco esto. Y un ministro de educación, un ministerio de educación, bueno, un ministerio de educación que tampoco incentiva. Que responde a un sistema. Y que reempresa. Pero tal como tú dices, ese concepto de historia es para aprender y para transformar una sociedad. Conociendo la historia del ajusticiamiento de la sociedad, ¿qué debería transformar la sociedad? A partir de esto. Ya conocemos cómo fue el ajusticiamiento, quiénes formaron parte de esta conspiración y todo. Entonces, ¿qué debe la ciudadanía transformar a partir de que conoce eso? Bueno, nosotros tenemos que evitar una dictadura, tenemos que evitar tiranías. El mensaje más explícito de esto es esto. Estudiar las tiranías, por ejemplo, tenemos que evitar. Y tú decías en el programa pasado que hay muchísimas formas de tiranía. Porque un tirano es una persona que domina por persuasión o por terror. O por las dos cosas. Entonces, ahora estamos en una tiranía y no la evitamos. Bueno, si tú entiendes eso. Y conocemos la historia. Bueno, pues tenemos que revisarnos. Exacto. O sea, la historia debe llevarnos a revisarnos. Y los hombres buenos, vamos a esta palabra bonita, hombres buenos, no son tales. Si no conocen la historia, somos capaces de revisarnos a partir del análisis de la misma. Porque inclusive estamos olvidando los aportes que los demás hombres han hecho. Luis tiene que reconocer los aportes que han hecho los médicos, sus antepasados, para que la medicina esté al nivel que esté. Bueno, pues nosotros tenemos que reconocer los actores políticos, militares, sociales, que han trabajado para que tengamos este país, el país que tenemos. Ahora, yo pienso que hay un error o hay un problema. Y no sé qué es. Porque veo muy poca motivación por parte de la sociedad, por parte de los estudiantes a querer participar en este tipo de charlas y de actividades en sentido general. Mira que hablábamos. Tienen que darle punto a los estudiantes para asistir. Pero, por ejemplo, nosotros mismos fuimos a la charla que desarrolló Luis Quesada aquí en la plazoleta 26 de julio. Y oye, y esto es algo exquisito, que eso debió estar abarrotado. Además, debió realizarse, no en la plazoleta, debió hacerse en el polideportivo, en el estadio Baragañita García. Tal vez entonces se pierde mucho. Pero lo que me refiero es que debió... Yo no soy amante de la historia y estuve siempre atenta porque lo hizo de una manera. Entonces, a lo que me refiero es por la asistencia que debió. Sin embargo, cuando vemos, ahí habían 50 personas. Pero es que la juventud dominicana y los dominicanos en general, resultando del mismo sistema que Luis hacía el capítulo educativo, no tenemos motivación para ninguna actividad académica, intelectual. Aquí no se piensa. Y que el trabajo de que hacen estos sectores poderes es para que alguien no piense en eso. Y que conozco la historia. Y cuando se asiste, tú sales con un conjunto de elementos teóricos, retóricos, que no te ayudan a nada en la vida, ni como individuo, ni como social. Vamos a tomar de referencia la muerte de Lili. O sea, ¿qué pasa? Muchos de estos acontecimientos no han servido más que para salir, por ejemplo, en este caso, del tirano. No han servido para transformar la sociedad. Y yo te decía a ti, le decía a ustedes, ¿qué pasa con Moca? Moca es verdad. La villa es heroica. La villa es heroica. Pero tenemos que comenzar a dignificar eso. Y cuestionar qué tanto heroísmo que hay. Porque nosotros, por ejemplo, yo como mocano, no tengo ningún orgullo, y lo digo, y me gustaría debatirlo con quien quisiera, no tengo ningún orgullo de los 13 presidentes. Al contrario, ojalá Moca nunca hubiese dado esos tres presidentes. ¿Por qué? Porque no aportaron a la democracia, el desarrollo social de este país. Pero lo que mataron a los dictadores, que lo que eran. ¿Qué pasó después de la muerte de Lili? No, y que eran al momento, y que eran al momento de matar. No pasó nada. Porque la verdad... No pasó nada para el pueblo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido unos héroes que son heraldos de la historia, heraldos de la ser, pero que no le dan protagonismo al pueblo. Entonces, hemos tenido una historia, si se quiere bonita, pero sin la participación de la gente. Sino un protagonismo de dos o tres gentes que han provocado un acontecimiento, pero que no han desencadenado nada en términos de desarrollo político y social. Porque todos eran parte del mismo sistema. Porque todos eran parte del mismo sistema. Lo que noticiaron a Lili era parte del sistema. Nunca fueron compositores ni desarrollaron nunca una política. Lo que noticiaron a Trujillo, que tanto orgullo tienen aquí. Vean la historia de la masa. Eran del entorno de Trujillo. Son motivaciones y educaciones personales y aprovechadas por la situación de quien gobierna y de ese estatus que está por encima para salir de la persona y, como tú bien dices, mantener la misma estructura sin transformar nada y quitando el malo del medio. Pero toda esa estructura... O el malo no, quitando la cabeza. La cabeza, correcto, la cabeza. Porque el malo se queda en el sistema. Y a un momento nos sirvió bastante durante tanto tiempo y ya se convierte en un estorbo y tenemos que quitarlo. ¿Por qué se da el acontecimiento en Moca? Bueno, en el Cibao que se dan los grandes acontecimientos de nuestra historia, los acontecimientos que, entre comillas, podemos llamar revolucionarios. ¿Por qué? Porque en el Cibao es donde surge y se desarrolla la burguesía nacional. Pero Moca es fundamental en eso. Entonces, Moca, en el momento en que Trujillo, en que se mata hacia justicia, era un enclave de la burguesía. Entonces, fíjate que Jacobo de Lara, el viejo, el padre, nunca tuvo de acuerdo con eso. Incluso se disgustó con Ramón Cáceres por meterle a Jacobito en el asunto porque tenía una mente más conservadora. Pero Ramón de Lara y Jacobito, pero especialmente Ramón, que era el político, Jacobito no era político. Jacobito se mató, entró en eso de manera circunstancial. Atormentado como era. Ramón lo aprovechó, muchachito. Mira cómo termina. Pero Ramón de Lara era político y estaba fuera del país y era muy amigo, yerno, tenía una novia, hija de Juan Isidro Jiménez. Entonces, conocía de esto. Tenía una visión política burguesa. Él es el que viene, teóricamente, y se acerva los ánimos para la muerte del inicio. Y Ramón Cáceres, que estaba afectado por el régimen, Ramón Cáceres, que era un recuero, un recuero es que en vez de tener 200 camiones, tengo 200 mulas, mulas, cuando se produce, cuando se construye el tren, el tren, muy afectado, porque ya el café y el cacao no tenía que llevarlo al muelle, sino que solamente bajarlo de la loma. Entonces, al fin y al cabo, se quieren pintar como héroes y eran parte del mismo sistema corrupto. Lo que pasa es que el hecho del acontecimiento, el hecho de la muerte, no podemos quitarle valor. Lo tiene. Porque no todos se atrevían así. No, claro. Tiene un valor histórico. Eso es, no podemos quitarle una cosa a la otra. Es como la gente que cree en los santos, que si no cree en los santos, deja de creer en Dios. No, 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 no. No, no, es así.